¿Cómo fue la llegada de las acusaciones? En este caso, la portavocía la llevaba la abogada de Vos. Dice, así fueron los 10 minutos más tensos de Sánchez, requisados los móviles y cara a cara con el juez. El juez, tras supervisar varias veces que el dispositivo de grabación funcionaba, dispuso el despacho como una sala de vistas. Moncloa ordenó antes requisar todos los dispositivos técnicos en una caja de Faraday. El despacho de Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa se convirtió ayer en una sala de vistas, dice la noticia. Su mesa, al fondo, frente a él, otra colocada para la ocasión donde se debía sentar el juez Pignado para presidir el solemne e histórico interrogatorio. Un presidente del gobierno por la imputación de su mujer, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios entre particulares. Así transcurrió la escena. Pues amigos, les voy a decir una cosa a todos ellos que fueron con el móvil, sobre todo a la abogada de la acusación. A la señora Marta, porque al señor Camacho y al fiscal, vea lo mismo que esté el móvil intervenido. Si usted lleva su móvil personal a Moncloa, cámbielo. Porque ya le digo que su móvil ahora mismo está intervenido directamente y toda la información, toda, 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 toda la información que tenga en su móvil comprometida, la tiene ahora mismo en Moncloa. Y si usted ahí debate la estrategia con el resto de compañeros, lo están sabiendo en Moncloa. O sea, ¿cómo se le ocurre ir con su móvil a Moncloa? Señora mía, ¿en qué está pensando usted? Su móvil ahora mismo está intervenido. Y le están tomando todas, están escuchando sus conversaciones y tienen todos sus documentos. Y si tiene algún documento comprometido, está poniendo en riesgo la acusación popular. Es que es increíble. Hay que ser un poco inteligentes cuando uno va a Moncloa y deja ahí el móvil en una caja de Faraday. No es que lo deje en una caja de Faraday. Ahí le han cogido el móvil y se le han intervenido en medio segundo. Yo, por ejemplo, hablé con Luis María Pardo, uno de los miembros de la acusación. Y dijo, nunca ir con el móvil, no puedo ir con el móvil directamente a Moncloa. Porque es verdad. Existe esa posibilidad. Existe esa posibilidad. De hecho, por ejemplo, al señor Kake Minuesa, que le han intervenido el móvil en Venezuela, según dicen algunas fuentes, que esa información ha pasado directamente a Moncloa. O sea, si van los abogados, blanco y en botella, señores míos. No quéis ser tan inocentes, ¿no? Hombre, es que yo creo que la Moncloa, yo lo estoy diciendo, lo decía el otro día en un programa aquí contigo. Y es que la Moncloa es un poco como el Kremlin, ¿ya? A la española. Es un lugar en el que hay que entrar, digamos, casi con ese borro que se pone de papel de plata en la cabeza y no vas a ser ningún conspiranoico. Es que es así. Es así. Ya estuvimos hablando de que, bueno, algunas personas ya se sienten incluso vigiladas. Este es el país en el que estamos. Este es un país en el que están ocurriendo muchas cosas. Y en el que, como comentabas también antes, que es muy importante, donde existe un gobierno o un personaje, como que el gobierno le haya, no más que en títeres, de un presidente que quiere y ha tomado el control ya del Tribunal Constitucional. Que quiere tomar el control, es decir, del gobierno de los jueces y que quiere tomar el control ahora del Supremo. Y quiere, porque del Congreso no vamos ni a hablar. Porque el Congreso, Pedro Sánchez, lo considera como algo que ni existe. Que lo cierra, lo cancela cuando le conviene. Lo hizo con la COVID, lo ha hecho un montón de veces y ni siquiera comparece por allí. Se debate de todo y el señor ni aparece. Pero va a tener todo en la mano. Por supuesto que no hay que llevar el móvil a la Moncloa. Es que ni siquiera, yo creo que no conviene aparecer por la Moncloa en general. Exactamente, amigos. Gracias.